Seres 9 años, tu compañía en el camino hacia la luz Bienvenidos amigos, esto es Overnight desde Montevideo, Uruguay Ciro quien les habla, les saluda a ustedes, también a mi equipo técnico Hoy en este programa tan especial, junto a Guillermo Fernández de Sama en Controles Centrales ¿Cómo estás Guille? Buenas noches, una alegría estar aquí en Overnight Bueno, tenemos también a María Alicia que nos visita, ¿cómo estás? Bien, gracias Ciro por recibirnos Y naturalmente nuestro invitado hoy para hablarnos de Camino de Conciencia Crística Es José Luis Araya, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que bendecido de poder estar compartiendo este espacio Agradecido y muy contento Bueno, muy bien, vamos a comenzar el programa Antes de decirles que Radio Seres tiene un propósito Y es un salón común para que nos encontremos todos Para hablar de los temas que nos importan No es hablar de espiritualidad Sino más bien, como definimos nosotros Es hablar de la nueva cultura, de la humanidad Todo esto que nos está movilizando, las cosas que nos pasan Bueno, invertirlas en un medio de comunicación Que está especializado en esto Ya sea desde el contacto interdimensional Contacto extraterrestre Como también lo que nos pasa en una experiencia de sueños O en un sentimiento que tengamos El amar, por ejemplo Y yo creo que este camino de Conciencia Crística Que vamos a estar abordando hoy Si me permitís una breve introducción Nos habla de De una integración Es decir, nada está fuera de nosotros Hay un proverbio druida que dice Cuando tú ingresas al bosque Hasta el último árbol sabe de ti Justamente meditando sobre esto Fue que comprendí Cómo funciona la Conciencia Crística Que simplemente se trata de De resonancia Es un efecto En el cual Cuando vos vibras Vibra todo el universo Bueno, bienvenido Muchas gracias Hidro La verdad que lo dijiste muy bien Así que Sí, puntualmente Mucho de lo que estamos haciendo Sabemos el impacto que tiene Y sabemos también El impacto que han tenido Cada uno de los pasos Que han dado a otras personas Que han estado conectados En esta Conciencia Crística A lo largo del tiempo A lo largo del espacio Y este es el tiempo ahora Para poder expandir Toda esta Conciencia Con una Concepción de fusión En todos los caminos Que estamos transitando Cada uno de los pasos Sí Esa palabra es muy interesante De fusión Vamos a bajar un poquito De la música Para Concentrarnos un poquito más En lo que es La El poder De cada palabra Que se esté emitiendo Desde ahora El El concepto Crístico En realidad Es Es un concepto Moderno Más Es una forma también De abordar la mente Nuevos Nuevas plataformas De comprensión Hasta Hasta Hacia un fenómeno Que Lo abarca todo Y que Es el fenómeno De la frecuencia Nosotros Estamos Descubriendo Como seres humanos El poder que tienen Las piedras Por ejemplo Y Y la relación Del tiempo Con Con esos cristales Está hablando de repente De 130 150 200 400 Millones de años Sin embargo Estamos viendo Ejemplos Que están Naciendo aquí En el propio Uruguay Que están aflorando Donde Se Se manifiestan Verdades Que hoy apenas Podríamos estar asimilando ¿No? Como Como propias Y como Verdaderas Para Para esta dimensión Y para este tiempo ¿No? Dimensiones Es La capacidad que tenemos Nosotros De ir Midiendo nuestro tiempo Es Es El cómo Nos acercamos A un tiempo Interno Por tanto Un tiempo externo Entonces La cristalización De las ideas Del pensamiento Es El Cristo Quiere decir Que Estaríamos Ya Poniendo un pie En Poder Condensar Y Que a partir De nuestro Sentimiento Pensamiento Podamos precipitar Un cristal Bueno Entonces Dicho esto Porque ya lo hemos Hablado bastante La radio Te damos la bienvenida José Luis Y Te invitamos a que hagas tu exposición Bueno Bárbaro Muchísimas gracias La idea es de que Hace tiempo Existía el llamado Justamente de Uruguay Dentro del camino Que venía transitando Y Es muy importante Justamente Por La importancia Que tiene Dentro del contexto De Sudamérica Uruguay La expansión De la conciencia Crística Que se está Manifestando Desde acá Tiene que resonar Justamente En cada uno De los lugares También de América Del Sur Y hay Lugares de poder Lugares energéticos Muy importantes En América del Sur Que están activos Ahora Que está relacionado Justamente A lo que es El lago Titicaca Pero en realidad Ese es uno De los lugares Que son más conocidos Hay muchos otros Lugares energéticos Muy importantes Donde están Hermanos De otras dimensiones Nosotros lo podemos Conocer como Ciudades Intraterrenas O como Hermandad Blanca Pero ellos Están trabajando En algunos lugares Están trabajando En silencio Porque esa es su misión Pero específicamente Uno tiene la oportunidad De ir conectándose Y ellos van Compartiendo un mensaje Para que después Nosotros podamos Ir integrándolo A la cosmovisión De cada región Integrarlo En una cosmovisión Universal Y que permite Esto justamente Que estabas hablando Recién Que es el hecho De aprender A integrarnos Y aprender A fusionar Nuestras conciencias En pos De lo que nosotros Queremos que se manifieste Así que Desde ese lugar De co-creadores Conscientes La idea Es empezar A realizar La transformación En nosotros Nos pasa Justamente Esto de que Empezamos A conectarnos Con seres De la hermandad Blanca O algunas personas Que somos Contactados Y algunos otros Que a través De estados Meditativos Llegan A niveles De conciencia O niveles De conexión Que se sienten Que están Muy bien Y uno Se conecta Con esa energía Del Padre Celestial Es como que Quiere quedarse Anclado Allá arriba Y nos olvidamos En algunos casos De que nuestra misión Justamente Es poder conectarnos Acá En la Tierra Hacernos cargo De nuestra conexión Con la Madre Tierra De ser los puentes Entre el cielo Y la Tierra Y poder Enraizarnos Y al enraizarnos Nosotros podemos Empezar a escuchar El latir de la Tierra En nuestros corazones Así que La idea es De aprender A integrar esto Aprender a Conectarnos Nosotros También Así como está La Tierra Como es arriba Es abajo Nosotros también Tenemos que aprender A integrarnos Dentro nuestro E integrar Todo lo que es Nuestra conciencia Nuestras emociones Trabajar en ellas Para poder Ir liberando Los aspectos De sombra De oscuridad Que tenemos Que transitar Para poder Conectarnos Cada vez más Con una persona Con uno mismo En equilibrio Equilibrando Sus aspectos Masculinos Y femeninos Y equilibrando También su Conexión Con Su conexión Con la Madre Tierra A ver Yo sé Que capaz Que es muy básico Pero estaría Muy bueno Comenzar A definirlo ¿Qué es Energía Femilina ¿Qué es Energía Masculina? Ok Nosotros Como seres Electromagnéticos Como seres Que somos Un toroide De energía Hay una parte De esa energía Que se pulsa Desde nuestro corazón Y hay otra parte Que se magnetiza Entonces Todo lo que tiene que ver Con mis aspectos Masculinos Es todo lo que se pulsa Desde mi centro energético Desde mi corazón Desde mi centro cardíaco Y desde allí Justamente Mis aspectos masculinos Están relacionados a eso A todo lo que es El dar El proveer El aspecto mental El aspecto de poder Empujar hacia adelante Digamos Con una determinada energía Y el hecho también De hablar Es un aspecto Es una energía también Que está dentro De los aspectos masculinos Y dentro De los aspectos femeninos Tenemos la capacidad Justamente De magnetizar De co-crear De recibir Y justamente También de escuchar Y en esta sociedad patriarcal Comúnmente pasa De que en algo tan sencillo Como lo que es La comunicación Hay muchas personas De repente Que están muy enfocadas Solamente en hablar Y pocos en escuchar Entonces Equilibrarnos También implica A nosotros Darnos espacio Para manifestarnos Y tener también La capacidad De darnos El tiempo necesario Para poder escuchar Lo que nuestro corazón Tiene para decirnos Y para Poder escuchar Lo que tengamos Que ir transitando En conexión Con los Con la tierra Que estamos pisando Algo así Es lo que Estamos justamente Compartiendo A través de Del camino Que estamos Llevando En los distintos Lugares En los cuales Estamos visitando Para ayudar A conectar Todo esto Que tiene que ver Con los aspectos Masculinos Y femeninos Y también Para poder Transitar Nuestras emociones Integrarlas Y para que cada vez Podemos encontrar Un equilibrio Dentro nuestro Si También Podríamos estar Definiendo La energía Femenina Como la energía Sutil De cambio Permanente El cambio Sostenido Del universo Que No tiene Digamos Este Escalones Sino que Simplemente Va Va Y va Acompañando Un 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 crecimiento Del Del multiverso Pero que Lo hace También Como decimos En forma Armónica Y amorosa Y Es quizás Eso Lo que nosotros Rescatamos Como energía Femenina O sea Es Es un Un paso Evolutivo Que siempre Va Acompañado De De una Simetría De muchas Leyes Que Van Amparando Esa Inflación O Ese Crecimiento Del Universo Y que Comprende También A toda La Materia Entonces Lo que Llamamos La energía Masculina Sería La Energía Del Cambio Brusco Donde Se Vincula Por ejemplo También El conflicto La guerra Todas las Emanaciones Digamos También Que pueden Incluso Llegar Al ámbito De la Personalidad Entonces En un Fier Reflejo Y Lo que Llamamos Por ejemplo La meditación Sería Entonces El Coloquio El Intermedio Con La energía De cambio Inmanente Propia Del Universo Entonces Nos vamos Dando cuenta De que Existe Una Dinámica De Frecuencias Que se van Adaptando Al proceso Al proceso También De pensamiento Y es allí Donde Donde Se cristaliza Verdaderamente La forma De cómo Vemos La relación Con ese Cambio Cómo 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 Nos Posicionamos Si estamos En resistencia O estamos Verdaderamente Admitiendo Y aceptando Ese Cambio Inmanente Que es Interno Que llega Ordenado A través De los patrones Solares Lumínicos Y que Nosotros Vamos adaptando A nivel Celular Y dando Una respuesta A eso O no La damos O sea La resistencia Que puede ser También el miedo Entonces La invitación En este momento Es A reconquistar La conciencia Del dar Porque Es La conciencia Solar La que está Marcando Entonces Lo que nosotros Activamos Como Como El paso Evolutivo Y La conciencia Crística Es justamente Eso Es Acompañar Un cambio Que No nos Pertenece No depende De nosotros Pero que Nos incluye Así es Hay algo Que es muy Muy Claro Que de repente Muchas personas Empiezan a comprender Esto de Querer empezar A hacer un camino De De espiritualidad O empezar a conectarse Con las meditaciones Y lo primero Que dicen Es justamente Apagar la mente Desconectar la mente Y Puntualmente Es un paso Pero hay que Comprender de repente Que lo que nosotros Llamamos mente O lo que nosotros Utilizamos como mente Es lo que Se conoce Como la mente Inferior Y el Acallar un poco La mente Inferior Te permite Conectarte Con el corazón Sintiente Cuando te conectas Con el corazón Sintiente Habilitas Los dones Que tú ya Tienes Para manifestar En esta vida Para poder Conectarte Con los estadios Superiores De la mente Entonces En esos estadios Superiores De la mente Que son los que Te permiten Conectarte Como para poder Explicarlo Tú tienes Tienes el sentido De la vista Y en un estadio Superior Tienes el sentido De la evidencia Tienes el sentido Del oído Tienes el sentido En un sentido Superior Tienes la clave De audiencia Entonces Lo que nosotros Hacemos Cuando empezamos A conectarnos Con ese estadio Superior De la mente Es habilitar La energía Para poder Conectarnos Con la Supra Conciencia Y habilitar La energía A nivel Consciente Es activar El corazón En todos los órdenes El corazón Sintiente Y la mente Superior Ya no es Esta mente Que me Que la mente Que me Habla Me habla Y me distrae Sino que es una Que me permite Justamente Enfocarme Y solamente Manifestar Mi Esencia Por solo Presencia Ya uno Deja la magia De lado Para transformarse En alquimista Entonces En la magia Tu puedes Orientar La energía Hacia donde Quieres que se Manifieste En cambio Cuando ya Te empiezas A transformar En alquimista Simplemente Por solo Presencia La energía Se mueve De acuerdo A los cambios Utiles Que tu haces Por este trabajo Dentro de tu ser Es bien Profundo Pero el camino Nos lleva Justamente A dar Un paso Adelante Después de la Activación De la llama Crística Para poder Conectarnos Ahora con Un estadio Superior Después de Haber activado La llama Crística La llama Trina Trina Nosotros Después de Haber activado La conexión Con el amor Con el empoderamiento Y con la sabiduría Para poder hacer Que la pureza De nuestra alma Empiece a brillar Después de eso Viene la activación De lo que es El cristal De mantino Y en esa conexión Con el cristal De mantino Es donde nosotros Empezamos a establecer Los pasos Que nos llevan Hacia el sendero De la iluminación Es un camino Que obviamente Necesita una Profundización Y esa profundización La compartimos A lo largo De De Charlas Encuentros O principalmente Digamos a través De viajes Viajes sagrados A lugares energéticos Especialmente Donde somos Un equipo De trabajo Entre los que están En otros planos Dimensionales Y los que estamos En el plano físico Para poder hacer Esa activación De lo que se conoce Como el GNA O el Que es la O el ADN De la nueva era De esta nueva conciencia Transitar este sendero Ha sido una bendición Para nosotros Haber sido elegido Como almas Para venir a vivirlo El tema es Ir descubriendo Que es lo que Tenemos que ir Manifestando Que es lo que Tenemos que ir Integrando nosotros En cada paso Bueno Cuánta cosa ¿No? Cuánto Elemento Clarificador Y si José Luis Tú dijiste Una palabra ¿No? Y es pureza La activación Del ser crístico En el humano Transita Digamos Por recuperar El estado de pureza El estado de pureza ¿De qué forma? En la conexión solar Porque tú estás Hablando de iluminación ¿Y qué sería La iluminación Sino Otra cosa Que permitir Que los códigos Solares Lleguen a todas Y cada una De tus células A los reservorios Celulares Que son las mitocondrias La mitocondria Copia La codificación Solar Siempre y cuando No haya resistencia En el agua ¿Qué quiere decir? Que a veces La forma de pensamiento Insistimos muchísimo Con esto Cierra las moléculas Y no permite Que la información Vaya De mol En mol Hasta llegar A todas las células Del cuerpo Desde el pie Hasta Hasta el oído Hasta el cuello Entonces Estamos hablando De un sistema Muy interesante Que es Trimensional No es dual Es trimensional Que viaja Justamente En Polarizado Pero también Con un polo neutro Entonces Te voy a compartir Uno de los mensajes Que hemos recibido Últimamente En En Espacio Seres En Las ánimas Estos de unos días Nada más Dice La vivencia Os Ubica En el centro De la creación Consciente Universal Es decir Que cuando nosotros Vivimos algo Intensamente En el campo Emocional Es decir En el campo De las aguas Aguas internas Con Con una forma De pensamiento Vinculado Por ejemplo Al amor O al amar Puede ser Por otro ser humano Puede ser Por una experiencia Válida Como las conocemos Familiares La trascendencia De un ser querido Etcétera Nosotros en ese momento Estamos operando El centro universal El microcentro universal De la creación Consciente Y esto Tiene que ver Con esa Activación Porque Lo que Lo que se materialice A partir de todo Ese cúmulo de vivencias Son nuevas leyes Nuevas leyes Que generan Nuevos paradigmas Entonces Nosotros Estamos en la Posibilidad También De generar Esa co-creación Es muy hermoso Lo que estabas diciendo Y Había otro aspecto Que quería comentar Que era Justamente De la pureza Cómo nos conecta Cómo nos conecta Empáticamente Con la conciencia solar Porque Recuperar El estado De pureza Se inicia A través De la alimentación Se inicia A través Del tránsito En lugares De poder Centros de poder Se inicia Se inicia también En el Condicionamiento De una forma De pensamiento No juiciosa Es decir Donde Estamos permitiendo Que Las cosas Caigan por su propio peso Tratando De interferir Lo menos posible Pero sí Actuando Actuando con firmeza Eso corrige También Los eventos Por eso Es que Estamos convencidos Que Estar recibiendo Otros hermanos Del camino Aquí Como José Luis Como María Alicia Para nosotros Es un servicio Muy importante Porque Ya ven Que a través De distintas voces A través De distintos cuerpos Nos está llegando La misma información La misma Información Porque esto es Un orden universal No 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 se trata Digamos De comunicadores Aislados Aunque nos veamos Hoy por primera vez En esta Forma En realidad Yo ya estoy Intuyendo Lo que Él Está por expresar Porque Es Básicamente Lo mismo De nuestra Instrucción Entonces Lo primero Que Que Hemos aprendido Aquí en esta radio Es A respetar Venerar Y facilitar El camino Del otro Así que Bienvenido Muchísimas gracias Y sí Justamente Este camino Es un camino Que Nos lleva De la mano Del amor Y que Implica El conectarnos Desde el amor Justamente Transitar un sendero De humildad Y Muchas veces De silencio Para poder Integrar en nosotros Cada una De las De los mensajes O cada una De las experiencias Que permiten Que nosotros Podamos Trascender Cada Cada Experiencia Fijate Vos Que Hablaste Justamente Del código Del tema Del código Solar Los códigos Solares Que estamos Recibiendo Y Justamente Tenemos que alinear También nuestra Energía Y los Con los ciclos Del sol Y Como seres Como hombres Comúnmente Los hombres Siguen dormidos En ese tema Mientras las mujeres Ya saben Que son Energía lunar Y que están Trabajando Con la frecuencia Relacionada A la luna Cada 28 Días O Con ciclos De 21 Más 7 Mejor dicho Entonces Pero los hombres ¿Con qué frecuencia Trabajamos? Entonces Justamente Nosotros Tenemos que Recordar Y empezar A trabajar En nosotros La conexión Tal como dijiste Con el padre sol Por el hecho De que nuestros Ciclos Son ciclos De 7 días Son ciclos Más cortos Para que nosotros Podamos Manifestar Todo un Recorrido Dentro De las experiencias Y manifestaciones Emocionales Que tenemos Dentro Nuestro Entonces Eso fue lo que En algún momento Por indicación De los hermanos Mayores De empezar A trabajar De forma Consciente Con los hombres Y justamente Digamos Trabajar Con los hombres Implicó Establecer Una estructura Una base Digamos Sobre la cual Empezar A brindar Una metodología Para poder Profundizar En el corazón De los hombres Donde el primer paso Justamente Es el que Me sentís Que es el tema De la apertura Del corazón El tema De la experiencia Maravillosa Que tiene el hombre De poder conectarse Con el corazón Y no morir En el intento Entonces Esa es la primer base La segunda Es una asistencia Muy profunda En lo que es El enfoque terapéutico Para poder conectarnos Con las heridas Profundas En el corazón De los hombres En el alma De los hombres Que comúnmente No tienen Con quien hablarlo Comúnmente Los hombres Están Transitando Esta experiencia De vida Sabiendo Desde niños Que si Se golpean No tienen que llorar Tienen que esconder Las emociones Y si por algún motivo Resulta que Alguno de los hombres De niño Llora Lo primero que le dicen Que es Mariquita No llores Entonces Automáticamente Impactan En la sexualidad Del niño Para hacerle dar cuenta De repente De que lo que tiene que hacer Justamente Es cerrar su corazón Si es que quiere Considerarse hombre Entonces Nosotros A través de los círculos De hombres Lo que hacemos Justamente Es darle la confianza Necesaria Para que pueda Abrir su corazón Y podamos A través de un enfoque Terapéutico Bien profundo Empezar a acompañar Al hombre En ese tránsito En esa travesía Hacia su corazón Y que de esa experiencia Salga impresa Una emoción Que sea positiva Para el desarrollo Y el crecimiento De estos hombres nuevos La tercera conexión La tercera base De estos círculos De hombres Es la conexión Justamente con el aspecto Espiritual Para que todos los hombres Se den cuenta De que no somos Todos iguales Sino que estamos En un proceso De evolución En el cual Vamos en compañía Pero que no estamos Todos en la misma bolsa Y lo cuarto Es la conexión Con la sexualidad sagrada En donde justamente Están muchas De la información Que el hombre Necesita Para poder Expandir su campo Energético Y para poder Co-crear su cuerpo De luz Y va Obviamente Estas cuatro bases Van en ese orden O sea No podés llegar A la sexualidad sagrada Si no has transitado Todo el otro Y buscando herramientas En esto Es que Apareció justamente Me contacté Con gente De Estados Unidos Con una organización Que está hace 38 años Que se llama Mankind Project Que ellos tienen Una 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 parte De esa organización Sin fines de lucro Que está en México Y que allí Se llama La aventura Del guerrero moderno Y en ese lugar Justamente Hacen unos Entrenamientos O iniciaciones Como hombres Que hacen dos al año En el caso de México Y permite Justamente Que todos los hombres Puedan profundizar En las heridas emocionales Que tiene su alma Para desde ese lugar Tener un proceso ritual De iniciación Como hombre Que es lo que Comúnmente Digamos en todos lados El hombre ha olvidado De que antes En En distintas civilizaciones En distintas culturas Los hombres siempre tenían Procesos Rituales De iniciación Y ahora Lo que hacemos acá Es a través De esta organización Con un muy buen Enfoque metodológico Con un muy buen Enfoque metodológico Se logra Hacer este proceso En el cual Se hace una travesía Del héroe En donde los hombres Finalmente Logran atravesar Esa experiencia Salir de allí Y sentirse orgullosos De ser hombres Entonces Es una experiencia Que dura tres días En México O en cualquier otro lugar Que sean estos Entrenamientos A lo largo del mundo Hay muchos lugares Pero nunca se hizo En Sudamérica Y estamos realizando Todo lo necesario Para poder tener Pronto aquí En 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 Sudamérica En Argentina En Córdoba Ya está establecido El lugar Cerca de Capilla del Monte Vamos a tener Justamente Para fines de año O principios del año Que viene Vamos a tener El primer entrenamiento De este tipo Para hombres acá Y en donde Los hombres de México Y de Estados Unidos Ya se han comprometido En venir acá Para acompañarnos En ese proceso O sea que Toda la experiencia Que ellos tienen La cantidad De días Horas Que han tenido Digamos Asistiendo a hombres A poder iniciarse Vamos a tener Toda esa experiencia Acá Para fines de año O principios del año Que viene Este Esa Esa organización Permite justamente De que nosotros Podamos empezar A integrarnos Como hombres A través de Círculos de hombres En los cuales En esos círculos De hombres Nosotros En un proceso De tres horas Logramos establecer Un contenedor Seguro O sea un círculo En donde los hombres Pueden sentirse confiados En el hombre Que tienen al lado Y pueden hacer El proceso Que tengan que hacer Para poder sacar Todas esas angustias Que están ocultas O que las tiene ahí Que no le permiten hablar Entonces las manifiestan Y al poder manifestarlas Lo primero que hacen Sencillamente Sentirse liberado Y lo segundo Sentirse más liviano Porque te sacas De la mochila Toda una presión Mental Emocional Psicológica Y que Permite justamente De que los nuevos Hombres hoy Empiecen a tener Conciencia emocional Nada más Y nada menos Que aprendemos A amar Amándonos Sí Y Podríamos decir Que estas son Herramientas También Para la paz Porque son Fórmulas Que garantizan El seguimiento Digamos De la sociedad El que La mujer Tomara conciencia En los años 60 De su poder Ha sido Muy importante El movimiento De mujeres Esto Ha puesto Digamos En En tele de juicio Una cantidad De comportamientos Y también Han surgido allí Muchos resentimientos De De la propia Hostilidad Del hombre Hacia la mujer Que Que se ha dado A nivel Prácticamente Eterno De Histórico De la humanidad ¿No? Ahora En En este En esta progresión Que estamos teniendo En la cual Nos encontramos De que De que Toda la realidad Está pendiente De un hilo Es decir Estamos en un En un planeta Que está No se puede Cuantificar Pero El nivel De desarrollo Tecnológico Por armas Por armas Nucleares Es tan Grande No cabe En nuestros Cálculos Entonces ¿Qué ocurre? Que Al Empezar a tomar Acciones De conciencia A nivel Individual A nivel Familiar A nivel Social Comienza Un cambio De De retroceso De Ese Fenómeno Gravitatorio Que Que Pudiera ser La espada De la humanidad O sea El invierno Nuclear ¿Cómo Nosotros Podemos Revertir Estos Pasos Si no es A través De acciones Concretas En nuestro Universo Local Y yo creo Que Este es El gran Llamado Y la gran Comprensión De Los auténticos Caciques Los Los Veraderos Líderes De los Pueblos Conectados Con la Tierra Y con El cosmos Y a través Justamente Del mensaje Es Recuperar Esa Esa Conciencia De ser De Saber Que Tenemos Una Única Oportunidad De Estar Vivos Aquí Y ahora Que Se va Salvaguardando Por los Actos De coherencia Entonces Nosotros Hemos tenido Históricamente Aquí En Esta Radio Abordajes Muy Impresionantes Y sobre Todo Vengo Recordando Toda La Tarea Que Venimos Realizando Con Estupendo Comunicador Como Es Eagle Heart Que Desde Sedona Él Está Siempre Vertiendo Los Mensajes Universales Y También Contándonos Lo que Está Hablando Con Otros Jefes De Otros Pueblos De Los Pieles Rojas Los Ux Que Todavía Continúan Digamos Sus Tradiciones Y Tienen Sus Espacios Con Los Mellicas Con Con Personas También De Pueblo Quechua Pueblos Pueblos Del Sur Mayas Ellos Tienen Un Diálogo Permanente Con Respecto A Estos Temas Porque Como decíamos Hoy Es un Fenómeno Cultural Y La Cultura Hace Que El Hombre Tenga Acciones En Pro De Defender Lo Que Cree O Que Lo Sustenta Anímicamente Entonces También Este Poder Militar Que Está Exacerbado En El Mundo Alimenta Una Forma De Violencia Una Forma De Violencia Pero También Sustenta Una Paz Entonces ¿Cómo Logramos La Ecuación Para Un Futuro De Una Humanidad Que Se Vaya Pacificando Yo Creo Que Es El Hombre Junto Como Decimos De La Mujer Sagrada Que Irá Descubriendo El Camino De La Salvación Si Ahí estamos Si Es Sumamente Importante En Esto El También Comprender La Importancia Del Hecho De De Reconocer Todo Lo Que Como Sociedad Patriarcal En Desequilibrio Se Ha Estado Manifestando Y Poder Trascender Eso Para Poder Conectarnos Con Una Masculinidad Madura Y Que Eso Implica También Saber Ocupar Nuestro Lugar Como Hombres Me Ha Tocado De Tener La Posibilidad De Experimentar Contactos Con Algunos Círculos De Hombres En Distintos Lugares Y Que En Algunos Casos Son Círculos De Hombres Que Son Liderados Por Mujeres Lo Cual Me Hace Acordar A Algunos Chamanes Que Lideraban Círculos De Mujeres En Algún Momento Y No Dejaban A Las Mujeres Que Sean Por Sí Solas Entonces Resulta De Que Al Encontrar De Repente Un Círculo De Hombres Liderado Por Mujeres Era Algo Que Había Una Parte De Eso Que Faltaba Hay Una Parte De Eso Que Era Que El Hombre Pudiera Empoderarse En Su Energía Masculina Y No Tener Miedo Con Eso Y Desde Ese Lugar De Amor Y Respeto A Sí Mismo Conectarse Con La Mujer Como La Mujer Sagrada Sabiendo Respetarla Y Sabiendo Acomodar Sabiendo Integrar Mejor Dicho Las Energías De La Mujer Con Su Función Con Las Energías Que Tiene Que Tener El Hombre Siempre Hacemos La Comparación De Que Si Nosotros Nos Ubicamos Energéticamente En Los Que Nos Corresponde Hacer El Hombre Es Literalmente La Flecha Es La Firmeza Es Algo Lineal En Donde De Repente Es Simplemente Cuestión De Que Apunte Hacia Un Lugar Para Que Vaya Impacte Y Haga Todo Lo Que Sea Necesario Para Poder Llegar A Su Objetivo Pero Esa Flecha Por Si Sola No Es Nada Si No Tiene Justamente Del Corazón De Una Mujer En Este Caso Del Arco Que Le Permite Justamente Tener La Dirección La Intensidad Y La Coherencia En El Camino Que Uno Tiene Que Llegar Tenemos Que Ser Muy Conscientes De Que En Este Último Tiempo Ha Habido Mucho Se Ha Hablado Mucho Del Empoderamiento Femenino Y A Veces A Veces Ese Empoderamiento Femenino Es Dejando De Lado La Importancia De Que El Hombre Recuerde Esa Esencia Sagrada Entonces Este Camino Lo Vamos A Poder Transitar De A Dos Recordando A La Mujer Sagrada A Las Mujeres Medicina Que Están Hoy Sagrada Esto Implica De Que Por Ejemplo Hay Muchos Movimientos A Nivel Mundial Y En Esos Movimientos A Nivel Mundial Se Está Manifestando Incluso A Veces Por Ejemplo En Los Movimientos En Mi Ciudad En Córdoba Lo Que Tiene Que Ver Con Ni Una Menos Que Es En Contra De La Violencia Hacia Las Mujeres Mujeres Que Salen A La calle Incluso Digamos También Con Hombres Pero Con Una Condición De Muchísima Violencia Y Que Es Exactamente Lo Que Ellas Están Protestando Es Contra La Violencia Y Salen A Protestar A Una Sociedad Patriarcal Que Le Den Soluciones Paternalistas Porque No Es Que Las Generan Ellas Desde Su Útero Sagrado Sino Que Van A Buscar Afuera Una Solución Paternalista Y Eso Es Sencillamente Alimentar El Patriarcado También Se llama Obrando Por Despecho Si Exactamente Y Bueno Un Poco En Broma Pero En Algún Momento Lo Sabemos Decir En Alguna Charla De Que Bueno Sabemos De Que La Fuerza Más Poderosa Que Existe En El Universo Es El Amor Y La Segunda Fuerza Más Poderosa El Despecho Si Claro Porque También Hay Aspectos Que Por eso Hablábamos Al principio De Lo Que Es La Energía Masculina Y Femenina Entonces Como Nos Identificamos Con Con El Género Este Es Un Aspecto Que Es Bien Importante Porque Estamos Hablando Digamos De La Génesis Es Cómo Nacimos Cómo Cómo Es Que Dios Nos Quiere Para Su Manifestación En Este Instante Entonces Que Ocurre Cuando Cuando A Veces Queremos Tomar Justicia Por Mano Propia No 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 Importa Si sos Varón O sos Mujer En Realidad Sería Esto Una Acción Por Despecho Y Despecho Significa En Definitiva Es Una De Las Formas De La Venganza Y Es Uno De Los Recursos Por La No Posesión Es decir Por No Poder Tener El Control Ahora Verdaderamente La Pregunta Nos Tenemos que Hacer De Cara A la Nueva Humanidad Nuevo Tiempo Tenemos Que Tener Control O Llegará Un Tiempo En El Cual Nos Dejaremos Ser Ahora El Control ¿Es Real O Es Una Ilusión Bueno Justamente Digamos Empezar A Encontrar Esas Preguntas Hace De Que Nosotros Empecemos A Conectarnos Con Un Sentido Real A Cada Una De Estas Situaciones A Cada Uno De Estos Conceptos Que Estamos Tratando De Co-crear Y En Real También Es Uno De Terreno De Salta Lo Que Hablan Justamente Es De Que Tenemos Que Aprender A Trabajar Desde El Sincreatismo Entonces Aprender A Integrar En Nosotros En Nuestra Conciencia Primero Que Nada Todos Los Distintos Aspectos Que Podemos Estar Profundizando A Través De Los Puntos Que Tenemos En Común De La Misma Forma Que A Nivel Humanidad Nosotros Tenemos Que A A Integrarnos A Fusion Nos A Través De Los Elementos Que Tenemos En Común Y No De Seguir Buscando Las Diferencias Que Eso Es Lo Único Que En Principio Nos Ha Llevado A Las Guerras Y Después Lo Segundo Ha sido Obviamente Lo Que Es O A Nivel País A Nivel Mundial Entonces Hay Una Ciudad Entreterrena Que Estás Trabajando Específicamente Por Ese Tema Ya Sabes Que No Existe Una Ciudad Entreterrena Por Ejemplo Que No Tenga Una Función Específica Entonces En Este Caso Se Está Trabajando En Un Lugar Que Es Muy Devocional Como Lo Es Salta Y En Ese Lugar Muy Devocional Aparecen Periódicamente Crop Circle En Donde Están Ellos Presente Mostrándose Y La Gente De La Zona Conoce Que Hay Determinada Región Dentro De Salta En Las Montañas De Salta A Donde Literalmente Siempre Se Ven Luces Aparecen Aves O Están Compitiendo Entre Dos Ciudades Para Ver Cuál Es La Que Tiene Mayor Cantidad De Vistajes Y Lo Con El Amor Y La Verdad Y Que Eso Sea Nuestro Oro Que Llevamos A Otros Lugares Que Llevamos Para Compartir A Otros Lugares Que Interesante Fíjate Tú Estabas Haciendo Referencia A Un Tema Muy Importante Y Sin Duda Que A Principios Del Año También Estábamos Recibiendo Pautas Para Para Saber Por Donde Transitar La Comunicación Desde 2018 Y Decía Justamente Desde Desde El Portal De Ánimas Se Nos Decía Que Ya Era Tiempo De Empezar A Sentir Lo Que Estaba Proveyendo Lo Adquirido Es decir A ver Como El Mensaje Decía Algo Así Que No Hiciéramos Tanto Énfasis En Lo Que Nos Falta Sino En Apreciar Lo Que Ya Tenemos Lo Que Ya Hemos Conquistado Porque Se Nos Estaba Expresando Que También No Era Tanto Ya El Aprendizaje De Lo Nuevo Sino Claro Este Permitir Que Se Manifieste Y Recordar Lo Que Es La Preparación Para Este De Todo El Tránsito Que Hemos Venido Hasta Ahora Porque En De No Se Hay Punto Que Hay Que Hay que Tener En Cuenta Y También Muchas Veces Hablamos De Contacto Y Como Muy Bien Decía En Una charla Que Registramos En Una Época Carlos Fernández De aquí Uruguay Decía Nosotros 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 Podemos Ir A Ensuciar Con Nuestros Pies Embarrados La Casa De Otros Entonces Creo Que Vamos Entendiendo Que La Instrucción Astral En El Campo De Los Sueños Lo Que Nosotros Sabemos En Realidad Que Es Estar Viviendo En La Otra Realidad En El Mundo Paralelo Nos Lleva A Darnos Las Pautas De Funcionamiento Para Una Sociedad Éxitos Aquí No Importa Cuántos Millones Millones De Millones Seamos En La Tierra Todo Está Previsto Ahora Que Hacemos Con La Oportunidad Esa La Gran Clave Y La Mitad De La Humanidad Más Uno Son Mujeres Y La Otra Mitad Somos Hombres En Este Momento El El Gran Paso Que Tenemos Que Dar Ahora Es Decidir Que Hacemos Con Todas Las Herramientas Que Ya Se Nos Han Dado Porque No Es Salir A A Aprender Sino De Empezar A 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 Poder empezar a vivir en la teoría del amor incondicional. Nos saltamos de la teoría del caos, que es una teoría de carencia, en la cual habla justamente que un tornillo que uno ajustaste en un avión produce una catástrofe. Y ahora tenemos que aprender a vivir en la teoría del amor incondicional. Y esa teoría es de que cada persona que sea consciente de los pasos que da en su vida, conectado con esa vibración de amor, que ya no es el amor sentimiento, sino que es un amor de vibración del alma. Cada paso que das de esa forma, el universo entero se entera de que hay una persona con un corazón crístico en el planeta Tierra accionando, conectándose, creando nuevas oportunidades, estableciendo bases para poder crear juntos una nueva humanidad. Y tenemos que ser conscientes de que esa nueva humanidad está acá en el planeta Tierra, pero en realidad nosotros apuntamos a conectarnos con esa humanidad galáctica de amor incondicional. O sea, ya no es una hermandad solamente entre nosotros, sino que es una hermandad reconociéndonos y reconociendo a todos los seres que la integran. Entonces esa transformación no es para mañana, no es para pasado, es para ahora. Y es para este momento. O sea, nosotros ya tenemos todas las herramientas, se nos siguen dando aún hoy un montón de cosas que ya las tenemos en el planeta Tierra. Ya tenemos la alineación necesaria a través de los cristales. Tenemos ahora que dejar de buscar qué cristal tengo que ir a tirar a un lago, que eso era algo que fue sumamente necesario. Pero ahora tenemos que empezar a activar nuestros cristales. Entonces, los cristales de luz que tenemos que empezar a activar es el empezar a recordar quiénes somos y es transitar el camino de la conciencia crística. Entonces ahí las cosas empiezan a manifestarse ya por el solo hecho de tener esta conciencia, empieza a aperturarse los caminos necesarios y los senderos para que vayamos empezando a reconocernos todos aquellos que habíamos dicho que íbamos a transitar este camino juntos. Por ese motivo es que, por ejemplo, muchos de nosotros estamos empezando a conectarnos con la gente de los pueblos originarios. En el caso mío, digamos, estoy muy en contacto con la gente del pueblo aymara, en Bolivia, en la Isla del Sol, con los quechuas, cerca de Machu Picchu, Cusco, Pisac. Y también con la gente del Consejo de Ancianos de Teotihuacán. Porque la idea es de que ahora juntos en conciencia tenemos que hacer meditaciones, rituales o lo que sea, pero ya con una conciencia de establecer un camino en común acerca de lo que queremos que se manifieste. Y eso, por ejemplo, justamente una de las invitaciones que te vamos a hacer, Ciro, es que para el próximo 21 de marzo te conectes justamente con varios de nosotros que vamos a estar en distintos lugares del planeta accionando por transitar un camino de activación de esta conciencia crística. Así que acá, digamos, en Uruguay ya hay algunos grupos, algunos centros holísticos como el de el Centro Holístico Luz del Universo, que está en Mercedes, en Uruguay. Ya forma parte de una del grupo de personas que van a compartir con nosotros esta ceremonia que vamos a compartir, que vamos a brindar desde Teotihuacán. Y hay personas que van a estar conectadas en Francia, otras que van a estar conectadas justamente en todo lo que es América del Sur y es necesario que podamos unirnos para co-crear juntos el mundo maravilloso que queremos vivir. Efectivamente, nosotros estamos identificando que también el oeste de Uruguay, el litoral uruguayo, está emergiendo porque fue preservado para este momento. Nosotros estamos apoyando justamente la instauración de un obelisco en Nuevo Berlín, en el cual fue recibido, digamos, por una persona determinada, que tiene una figura como arzobispo, como monseñor, estoy hablando de Sebastián, un querido amigo y comunicador de la radio también. Él recibe que en meditación, en sueños, digamos, que tiene que instalar un quibla, es decir, un obelisco como los egipcios en Nuevo Berlín. Y ahora tú me estás hablando de Mercedes, un poquito más abajo. También estamos hablando con varias personas a través del camino de unificación de los chakras centrales del Uruguay a través de la Ruta 5. Estamos hablando de Canelones, de Florida, de Durazno, Paso de los Toros, Tacuarembó. Todo esto fortalece una gran columna con un arco que se llama el Camino de la Fe, que va desde Cerro Batoví, los cerros chatos, los puntos, digamos, neurálgicos de lo que sería el departamento de Artigas, oeste de Salto, norte de Tacuarembó, oeste de Rivera. Esa conjunción sería el lugar donde está un centro de poderes dejado justamente por los primeros habitantes de Shambhala, en quinta dimensión. Esto haría que el centro de Uruguay, con el norte, y también ahora con el litoral que se está constituyendo, o reconstituyendo en realidad, estarían indicando la Ruta del Grial, o la Puerta de los Ocho Poderes, siendo justamente ánima una de las bases de los portales. Entonces, estamos entendiendo todo esto recién ahora, y tiene que ver justamente con la activación de la magia, porque los procesos de la humanidad corresponden a ciertas etapas que se han ido dando. Una de ellas, de haber sido ya la mayoría de nosotros sacerdotisas y sacerdotes, detentores del poder, reyes, faraones, príncipes. Hemos tenido, digamos, la experiencia de transitar en distintas localidades, en distintos países, lo que hoy conocemos por puntos geográficos de la Tierra. Y hemos vivido también la propia polaridad dentro de esas experiencias, a través de un día ser rey o faraón, en otra vida ser mujer esclava, por ejemplo. En África, o en India, bajo otro tipo de condiciones humanitarias. Entonces, hemos estado en la guerra, hemos estado en la conquista, hemos estado proveyendo, digamos, de toda esa experiencia al planeta. Pero ahora toca hacer faros de luz y comunicar al universo que estamos despiertos. Y esto creo que es la misión del camino del ser humano crístico, es empezar a interactuar como integrante de un concilio de superficie que comienza a despertar y empieza a valorar la oportunidad que tenemos. José Luis, estamos ya en el límite del programa, agradecerte María Alicia, y vamos a invitarte para que nos cuentes dónde te estás presentando, cómo pueden las personas acceder a estar contigo y compartir las experiencias y activaciones. Sí, estamos compartiendo las actividades en AGU, la Asociación Gestáltica de Uruguay, en la calle. Ana Monterroso de la Valleja 2060. Y allí vamos a estar compartiendo justamente círculos de hombres, vamos a estar dando un taller que se llama Cristales de Luz, que es justamente la energía de sanación de María Magdalena. Y vamos a estar brindando también círculos mixtos, y hay otra actividad que vamos a estar realizando en la playa, pero que eso recién vamos a estar avisando más cerca del martes, cuando vamos a realizar, para indicar el lugar. Y también vamos a estar brindando un taller que es la sanación holográfica, son dos talleres el sábado y domingo que son de día completo. Así que invitamos a todas las personas a que puedan participar, también mañana viernes, el Círculo de Hombres, están invitados acá Guillermo y Ciro a participar, porque sé que son valientes y allí van a estar con nosotros. Y el día lunes vamos a tener la oportunidad de hacer un círculo mixto, que es algo que se ha co-creado, y que permite justamente poder integrarnos con las mujeres, en un lugar sagrado, para hacer los procesos de sanación en conjunto, entre hombres y mujeres. Así que están invitados a participar, y bueno, también se pueden comunicar con nosotros, a través de la cuenta de correo de Camino de Conciencia Crística, arroba de email. Los medios para comunicarse con nosotros para alguna de las actividades de José Luis Araya, son el 099-97-9257, que es, bueno, mi celular particular, María Alicia, y si no, el mail de Camino de Conciencia Crística, arroba gmail.com, por allí también nos encuentran. También hay un grupo de Facebook, también con el mismo nombre, Camino de Conciencia Crística, y por todos esos medios pueden, bueno, saciar todas sus consultas, e inclusive inscribirse. Los esperamos realmente, porque este es un proceso muy profundo, que se hace a través de la transformación que propone José Luis, Araya, y bueno, si se lo permiten, realmente no se van a arrepentir. Gracias. Bueno, Baro, muchas gracias Ciro, muchas gracias Guillermo, gracias María Alicia, y un saludo para todas las personas que nos están acompañando desde distintos lugares, lo más importante es que cada uno de nosotros pueda hacer este camino de conectarse con su propia luz, su propio amor, a través del servicio, la humildad, y siendo conscientes, íntegros. La palabra es volver a ser íntegros. Me gusta. Así es. Gracias. Bueno, gracias a ti, y vamos cerrando Overnet por esta noche, ha sido realmente un lujo tenerte por aquí, querido hermano, y también María Alicia, Guillermo, en los controles centrales de la emisión, de un programa que, que bueno, creo que tiene mucha información, pero que además está nutriendo de entusiasmo, porque sabemos que el cambio depende de nosotros, y no de, ni de nuestros gobiernos, ni del poder mundial, que es el propietario del dinero. Depende de ti, de Guillermo, de María Alicia, de José Luis, de Ciro, de vos, depende de todos nosotros. Así que, a trabajar por esta tarea que se nos revela, y que es nuestra misión personal, a descubrirla, y actuar íntegramente por un mañana mejor, sustentable. Gracias. 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 En entrega, en conciencia, seres que despierdan para hacer su tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!